Asociaciones de empresarios y promotores de espectáculos hicieron la propuesta de reunirse con autoridades y comisiones de derechos humanos a fin de resolver el paro de actividades en el sector y regresar a trabajar casi nueve meses de encierro. Durante la horaria de prensa el sector señaló las inconveniencias de seguir sin trabajar durante casi nueve meses, en los cuales se ha perdido empleo y la gente ha tenido que vender su equipo para buscar otras maneras de sobrevivir. Ahí en esa localidad hay gente que no tiene que comer, hay gente que perdió su trabajo, hay gente que no tiene una actividad en gastronomía, en música y en trabajitos que les salían de vez en cuando. Entonces vamos a hacer todos un buen trabajo, yo invito a toda la ciudadanía que seamos conscientes, que si me duele la cabeza y viene un artista que me gusta, pues no voy por el respeto a los demás. También invito a la ciudadanía que si sé que viene un artista, pero me siento un poquito mal, no voy, porque voy a afectar a los demás y de la manera consciente, siendo respetuosos y conscientes de lo que somos, de lo que necesitamos y de lo que requerimos, esa invitación se la agradecemos a la ciudadanía. Con el marco de San Alejandro Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.